Afortunadamente, para todo el Partido Popular de toda España, desde hace mucho tiempo se agendaron los congresos en los meses que vienen. Se han comenzado congresos provinciales, con mucho éxito, por cierto, en el conjunto de España, quedan algunos por realizar. Después los congresos de aquellas comunidades autónomas que tienen varias provincias, más de una. Y después las comunidades autónomas uniprovinciales, como Cantabria, o Asturias, o Murcia, o por supuesto la Comunidad de Madrid. Esa agenda está prevista para la primavera del año 2022 y todas esas preguntas las contestaremos en ese momento, porque afortunadamente hay agenda. Eso es lo que puedo decir, ese es el mensaje que tiene la Dirección Nacional y que yo comparto.